Un día 28 de enero En una clínica cerca Rafael Ponce Cajarón En un New York se paseaba Los agentes federales De cerca lo vigilaban En el Boulevard Aranaya Le marcaron la parada Salió Rafael Ponceca Del carro donde venían Yo soy gente de Doneto Gritaba con valentía Aquí nos morimos todos Les dijo a los policías Los que venían con Ponceca Empiezan a suplicarle César entrega las armas No ves que son federales Pero César no escuchó Y comenzó a dispararles Heridos casi de muerte Cayeron dos judiciales Y un agente del DEA Venía con los federales Cuyo nombre me reservo Por cosas confidenciales En aquel enfrentamiento Dieron muerte a Rafael Uno se pudo escapar De dos que venían con él El otro lo llevan preso Quién sabe qué harán con él Primo de Caro Quintero Y sobrino de Doneto César Rafael Ponceca Era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos Al caer al pavimento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.